BOOM PRODUCCIONES CINEMA DIGITAL HD BOOM PRODUCCIONES CINEMA DIGITAL HD BOOM PRODUCCIONES CINEMA DIGITAL HD Mi piel mariachi, no te traigo muchas ganas Vengo cansado, cansado de llorar Guarden sus notas para alguien más alegre Que esté contento y quiera celebrar Hoy las guitarras me recuerdan su cuerpo Y los violines lo dulce de su voz Hoy las canciones me parten todo el alma Miren la mesa y ya no somos dos Me quedan dudas y me hieren por igual Volver, volver me mata Me duele tanto el rey por tu maldito amor O las llaves de mi alma Me quedan dudas, se los digo acá entre nos Aunque me duele el alma Ya saben como soy, bohemio de afición Mejor no toque nada Con todo el debido respeto mi mariachi Como ando, como ando Mejor, mejor no toque nada Hoy las guitarras me recuerdan su cuerpo Y los violines lo dulce de su voz Hoy las canciones me parten todo el alma Miren la mesa y ya no somos dos Me quedan dudas y me hieren por igual La misma a mí me mata Aprendiste a volar entre el amor y yo Con las llaves de mi alma Me quedan dudas, se los digo acá entre nos Aunque me duele el alma Ya saben como soy, bohemio de afición Mejor, mejor no, no toque nada Ya saben como soy, bohemio de afición Gracias.